Y se llena de sentimientos el número uno de la televisión dominicana con este súper bachatero de mi tierra, Santiago Rodríguez, pero más cerquita de Wendy Vargas en Villa Los Almácigos. Viene con su tema Querer y Perder. Otros ocho años de trayectoria lo representan. Está con nosotros en el más internacional, el artista del pueblo, Rami Torres. El pueblo, el programa que llevó para quedarse. Delgado para el don Tavares. Y uno. ¡Fuebas! 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 Cuando te conocí La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz Si el precio es ser dolor Saber que te perdí No ha sido lo peor Peor fue descubrir Y como tú no hay dos Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer Y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Y es Rami Torres Para ti Y estarás conmigo Y estarás conmigo Música Y voy a ser sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es menor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Pero es menor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Marco Oye que soy, oye que soy Luis Rodríguez Aquí es la cosa Desde Villa de los Almácigos Al número ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye tú no me eres feo Pero tú cantas lindo Es cierto Tú no me eres feo Pero canta lindo Y tercero porque se lo merece Tú no me eres feo Pero canta lindo ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa Un placer El placer es mío Estar en el escenario más internacional Que tiene nuestra República Dominicana De extremo a extremo No hay duda No hay duda Mira, uno de los pueblos más lindos De este país Es Villa de los Almácigos Llega para allá Para que te come un chipito picante ¿Lo voy siempre? ¿Ah sí? Sí, porque yo me voy a Por ejemplo a Dajabón Me voy por Sabaneta Y paso por Villa de los Almácigos ¿No pasa por Santiago Rodríguez? Claro que sí Siempre Ah, porque tú haces una ruta Como a la de Telemic A Rami Torres Saludito El artista del pueblo Mira, quiero saludar A Don Elvido De LTV Jeans Un empresario sólido ¿Él es de allá? Elvido compuervado ¿Él es de Villa de los Almácigos? Nativo de Villa de los Almácigos Mira, cuéntame de tu música Contarte de mi música Es algo lindo Empezando Con nuestra trayectoria Que tenemos ya ocho años Ocho años, fajao Y aquí Es la propuesta musical Marco Que nosotros venimos Haciendo Para mostrarle A la gente Nuestro repertorio Y que bueno Hacer la filita El pasito Porque Las cosas No son cuando uno quiere Sino cuando Dios quiere Amén Así mismo Así que El repertorio De Rami Descríbenmelo Dime El mejor tema Que yo hago es tal El otro tal El otro tal El otro tal Dale Dale ahí Dale El mejor tema Que yo En mi repertorio musical Fue la canción Que terminé de cantar Que es la que estamos promoviendo Se llama Querer y perder De nuestro amigo Diango Incluyendo También de Michelle Tavera Que se llama Que me pasa Que también Lo terminamos de cantar Y tenemos un merengue De los ochenta Que también Porque déjame decirles una cosa Los bachateros Que vienen del Cibao Y no son merengueros Tan fritos Tan fritos Tan fritos Digo yo Si no te equivoco El merengue de guitarra Es bueno Tuve que escuchar ahora Tabanga Dame un poquito acapella Para yo Cuidado No toque nadie Acapella Porque sentí que la voz tuya Tiene fortaleza Un chingo acapella En esa cámara Mira ahí En esa cámara que está ahí Acapella Con mi tema Un tema que me rompa mi alma Cántame un tema acapella Que me rompa mi alma Te voy a cantar un tema Composición mía Autorización mía Que se llama Aunque me duela Voy a sacarte De lo más profundo De mi corazón Por favor Con tres Un Dos Tres Aunque me duela Voy a sacarte De lo más profundo De mi corazón Y tú Para dejarme No tuviste compasión Yo te adoraba Con todo el alma El con mi corazón Tú No valoraste Mis sentimientos Que yo te entregué Sin condición El que no tenga swing Que se retira Que se muera Que se retira Que no tenga swing Que se entierre Listo Teléfono de Rami Torres Atención Ahí está en pantalla El que quiera disfrutar De esta voz Y de este repertorio Marca el teléfono Que está en pantalla Listo Ovalle Trabala contigo Ovalle Está con nosotros Esta dama que anda contigo Es que Esa es Mi novia Sebatean evento Lamentablemente Para ti Una de las presentadoras De aquí Me dijo a mí En serio Yo no hablo mentira Me dijo Presentadora Me dijo a mí Rami Dilo Teléfono de cumpleaños A nuestro amigo Rami Este es el que dice ¡Eva! El vio ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vueva ya, vueva ya! ¡Oh! Hoy lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Y sufriendo que me parte el alma Porque no está Ella no está Y no me importa confesar mi pena Y que me importa que dé mi dolor Estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy Y solo estoy Cuando llegará Toque, tatará Mírate, sufriendo estoy Y siempre me amarás Tú me olvidarás Y eso es lo que espero yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adi, adiós, adiós! ¡Felicidades, felicidades! ¡Eh! ¡Cómo dices! ¡Uu! ¡Oh, oh, oh! ¡Margo! ¡oh! ¡Oh! Es que yo lloro porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón, un sufrimiento que me parece el alma, porque no está, ella no está, y no me importa confesar, me esperas, y que me importa que dé en mi dolor, estoy sufriendo porque tú te fuiste, y solo estoy, solito estoy, cuando llegará, porque tardará, mira que sufriendo estoy, siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo. ¡Ay! ¡Ay! Baby Junior Cuando llegará Voy a quedar Mira que subiendo estoy Siempre me amarás No me olvidarás Eso es lo que espero yo Hoy aquí en el...